Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabemos, el Real Madrid está loco por fichar a Kylian Mbappé esta temporada y está ofreciendo ya una locura de dinero 180 millones de euros por un jugador que tan solo le quedan 6 meses para ser prácticamente libre Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy importante y muy cercana al Paris Saint Germain acaba de informar que el jeque Nasser Al-Khalaifi y el dueño del PSG, el emir de Qatar Al-Tahani ya han dicho a Florentino Pérez que no van a vender a Kylian Mbappé que no piensan venderlo Da igual lo que ofrece Florentino Pérez Les da igual que Florentino esté dispuesto a pagar hasta 300 millones No lo van a vender Y toda esta película que han montado el jeque y el emir es simplemente para vacilar a Real Madrid Tal cual, es para vacilar a Real Madrid Lo mismo que han hecho con Bartomeu cuando viajó para fichar a Neymar No lo van a vender bajo ningún concepto Y repito, noticia de última hora El jeque acaba de decir a Florentino Pérez que se niega a vender a Kylian Mbappé Es más, le han convocado para que juegue mañana y para formar ataque con Lionel Messi y Neymar Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo